¿Para qué quieres vivir? ¿Te has preguntado si en algún momento tú vas caminando por la calle, vas a cruzar la acera y en ese preciso instante un carro violó una ley de tránsito y viene y te arrolla? Y en ese instante en que el carro te está arrollando, el tiempo se detiene y baja Dios del cielo y te dice, hijo, ¿para qué quieres vivir? Dame una razón válida o dos razones válidas para que yo detenga este carro y no te mate. ¿Cuáles son tus razones para realmente querer estar vivo? ¿Con qué frecuencia haces eso que tanto te apasiona, eso que tan feliz te hace? ¿En dónde estás ubicado en tu lista de prioridades? ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas a tu vida personal, a tus proyectos, a tus metas? Esta sociedad nos ha enseñado a que todo nuestro esfuerzo debe ser enfocado en las cosas pero no enfocado en las experiencias o no sé si te has puesto a pensar que cuando tú te mueras definitivamente no te vas a llevar ninguna de las cosas que has comprado Después del cáncer yo me di cuenta que yo lo que quería más era coleccionar experiencias coleccionar recuerdos, coleccionar aventuras Yo quería romper fronteras, yo quería tener una vida diferente a la que ya tenía Antes del cáncer yo tenía una vida muy enfocada en lo material, en las cosas ¿Para qué quieres estar vivo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es el ser humano que quieres ser? Levántate todos los días comportándote como ese ser humano y honra cada día que tienes de vida